Hola fans de Bakugan, vean todos los productos que tenemos aquí gracias a Sukkot Perú que nos ha proporcionado todo esto para realizar un mega unboxing vean todo lo que tenemos aquí, este va a ser uno de los mejores videos que vamos a tener en el canal vamos a mostrar todos los productos que tiene Sukkot aquí en Perú de Bakugan Battle Planet la verdad es que esto está asombroso y pues vamos a empezar y bien, lo primero que vamos a abrir va a ser la arena de Bakugan Battle Planet que es la edición de color rojo con Faedrus, un Bakugan exclusivo que viene en esta caja en su facción Pyrus como podemos ver aquí se aprecia la arena y que incluye dos Baku Kors además del Bakugan exclusivo aquí atrás nos aclara también que incluye una carta de personaje y una carta del TSG bien, eso sería básicamente todo, no olvidar que tenemos aquí la aplicación de Bakugan Battle Planet que está disponible en la App Store y la Play Store ahora sí vamos a abrir la caja y bien, ya está todo fuera del empaque, ahora vamos a abrir el campo rojo vean que bonito este color rojo tan intenso el campo es totalmente plegable vean lo que bonito es muy muy bonito, ya saben que en el canal también está el unboxing de la versión azul de este campo ahora falta colocar el marco, esa presión totalmente y lo mismo se hace con el resto de las piezas una vez ensamblados todos los lados del marco pues lo único que resta es colocarlo encima del campo y ya está, listo nuestro campo que incluye la carta de personaje de Faedrus aquí está, vamos a verla vean es una especie de serpiente dragón incluye tres por cada idioma que hay pero en este caso como no tiene ninguna descripción pues no se nota la diferencia y aquí está la carta del TSG el juego de Baku Bama de la forma más compleja que aquí tenemos a Lupitian Ventus en la carta miren que bonito, ven aquí están las tres cartas en distintos idiomas una de estas incluye el español que acá dice realiza un ataque de facción Pyrus por cuatro puntos de daño y bueno, esas serían las cartas ahora lo que tenemos aquí son los dos Baku Kors, dos puños flameantes son los que incluye que cada uno tiene, éste tiene menos cuatro puntos de daño y éste tiene más 150 poderes más cuatro puntos de daño y el Baku Bama que incluye es aquí a Faedrus que es un Baku Bama muy muy bonito el cual es muy sencillo de cerrar simplemente realizamos este movimiento y se cierra ¿ya ven? el campo también incluye un manual de cómo jugar Baku Bama en el modo sencillo y también el manual de cómo armar el campo pero yo ya les enseñé así que no lo necesito en fin, hagamos un lanzamiento rápido con Faedrus ya lo ven, es un Baku Bama muy muy hermoso súper largo y bastante curioso y bien, ahora tenemos aquí un Baku Bama Core que es la versión más básica de los Baku Bama y también la versión mínima que puedes encontrar éste de aquí es Heios Haidorus y pues obviamente hay otros modelos de Bakugan muchos de ellos bastante interesantes y este es uno de mis favoritos, es Heios Haidorus lo vamos a abrir lo que incluye es dos Baku Kors y su carta de personaje vamos a abrirlo y bien, aquí está Heios Haidorus vean, es un pequeño león cuyas partes manuales son las patitas de aquí atrás son sus únicas partes manuales y es bastante sencillo de cerrar justamente por ser un Baku Bama Core incluye dos Baku Kors que son estos hexágonos de aquí cuyas características están viendo son dos escudos amarillos y su carta de personaje que está aquí bien, es súper sencillo de cerrar sus patitas, sus patas de adelante su cabeza juntamos junto con la cola y ya están Heios Haidorus este es otro de los Baku Bama Core que hay es Pegatrix Aquos y pues éste se va para el sorteo así que estén atentos y vean el video completo lo que sigue después de los Baku Bama Core son los Baku Bama Ultra aquí tenemos a Pyrus Trox vean qué maravilloso dinosaurio es éste se ve espectacular en el empaque y pues éste incluye dos Baku Kors una carta de personaje y además de la carta de personaje una carta para el juego complejo de TSG y pues nada más vamos a abrirlo y bien aquí está todo fuera del empaque aquí está el hermosísimo Trox vean este hermoso diseño de dinosaurio uno de los mejores diseños que he visto de Battle Planet incluye su anual que nos dice que pues así podemos cerrar a Trox aquí está tu autocoleccionador de todos los distintos diseños que puedes conseguir bueno algunos de ellos en realidad porque aquí no están todos y pues vean así podemos cerrar a Trox además tenemos aquí su carta de personaje y su carta respectiva del juego de TSG además de esos dos Baku Kors que es un escudo mágico y un puño flameante aquí están sus valores que incluyen para hacer un lanzamiento rápido vean aquí está el maravilloso y hermoso Trox Pyrus ya saben que si lanzan con más distancia sus Baku Ban pues van a hacer unas piruetas magníficas y pues pueden hacer tranquilamente que su Trox caiga paradito aquí tenemos otro Baku Ban Ultra este es Wee Bam ya saben que el unboxing está en el canal otro diseño espectacular vean esta arañita es preciosa y pues les doy la maravillosa noticia que esto se va para sorteo ya saben vean todo el video completo que al final estarán todos los detalles y bien el siguiente nivel de los Baku Ban Ultra es el Starter Pack el cual incluye todo lo necesario para que tengas tu propio equipo de Baku Ban aquí tenemos a Novilius Ultra y dos Baku Ban Core el cual aquí está Kubo y el amiguito de aquí lo vamos a descubrir al abrir el empaque también tenemos por supuesto el pack de Lupiteon que también incluye otros dos Baku Ban Core vean este hombre lobo es un diseño espectacular vean que bonito esos detalles en verde y pues Novilius es una especie de hombre pájaro o ya lo veremos ahora mejor en la carta en fin vamos a abrirlo y bien ya tenemos desempaquetado el pack de Novilius ahora sabemos que Novilius es un hermoso grifo aquí está su imagen en la carta de personaje tiene una habilidad especial aquí está Kubo que es un osito robótico muy bonito Aurelus es amarillo quiere decir Aurelus cartas de TSG Faedrus Ventus que ya sabíamos que nos había tocado antes en Pairus gracias a la arena de Baku Ban más cartas de TSG y una flip card también del TSG Heios en fin también incluye 6 Baku Cores 2 Baku Cores por cada Baku Ban ya saben que son los requerimientos del juego estos puños verdes aquí estamos viendo sus características de cada uno una doble hélice y un puño flamiente aquí está más 600 de poder B me da 3 puntos de daño interesante y un escudo amarillo y doble hélice también aquí están sus características respectivas en fin ahora vamos a ver los Baku Ban que es lo más importante aquí está el hermoso osito cubo aquí está veanlo que bonito que bonito un pequeño Baku Ban bastante adorable vamos a dejarlo a un lado aquí está el hermoso Novilius vean tiene 4 patas 600 de poder B está hermoso muy muy bonito hecho al más mínimo detalle la verdad está precioso y aquí están Phaedrus de nuevo pero esta vez en Ventus vean que rápida esa forma de abrirse este dragón es súper hermoso vean esos detalles en verde está preciosísimo y aquí tenemos el pack de Lupitia un hombre lobo Darkus precioso veanlo 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 vean todos esos detalles miren su carita sus orejas están sus dientes está todo hecho a la perfección definitivamente los Baku Ban están hechos al más mínimo detalle vean esas garras la gama de colores está precioso wow hermoso la verdad sus brazos están articulados sus piernas también está fenomenal en fin incluye 6 Baku Cores aquí están sus respectivas características más 2 puntos de daño menos 2 puntos de daño más 100 poder B el escudo mágico tiene más 650 poder B el escudo amarillo más 100 poder B y la doble dice menos 200 de poder B más menos 2 puntos de daño en fin también incluye sus manuales de cómo jugar Bakugan y su respectivo manual de cómo cerrar el epitio está aquí todos los Bakugan Ultra siempre incluyen su manual de cómo cerrar el Bakugan ya que son complejos de cerrar al igual que Novilius también lo incluye aquí están sus respectivas cartas vean aquí está el hermoso Lupitión Ultra qué hermoso es qué hermoso es las demás del resto de idiomas el Bakugan Heios al parecer es Trox Trox Heios en versión Core ya han visto que la versión Ultra es la Pyrus también está en otras en otras facciones que son vendrían a ser los colores hace la referencia de las facciones el Bakugan Pyros al parecer es Gorthion este gorila en su versión Core y aquí están pues cartas del juego de TSG ahora vamos a ver a Trox véanlo es una versión de dinosaurio bastante pequeña aquí está hecha también miren esos detalles esas profundidades que tiene están muy bonitos vean aquí está es un dinosaurio versión pequeño a comparación del Ultra claro que está también muy bonito vean qué chiquito es está muy bonito y vamos a ver ahora a Gorthion que vendría a ser un gorilita veanlo está como que mirando hacia adelante estas son sus manos y su cabeza muy muy bonito la verdad el chiquito y adorable y aquí tengo un pack extra de Lupiteon Darkus el cual se va para sorteo la verdad es que wow le desean muchísima suerte al ganador vean qué hermoso qué hermoso la verdad es que es un gran gran premio y bien aquí tenemos el Card Collection que se trata de una carta gigante que está aquí adentro de edición coleccionable que tiene un efecto holográfico bastante bonito aquí se llega a ver desde el empaque y que incluye tres sobres de diez cartas cada uno del modo complejo de jugar Bakugan en su modo de cartas que es el TSG además de esto incluye dos Bakukors de regalo existen tres diseños de carta coleccionable que ha traído Sukkot están muy muy bonitos espero adquirir los otros dos muy muy pronto la verdad que es una decoración muy muy bonita bien vamos a sacarlo vean qué bonito el resto de las cartas gigantes que son las otras dos son diseños de Dragonoid y Hydullus en su versión gigante de cartas si ven por acá atrás es una carta de personaje gigantesca y aquí pues tenemos el sobre de Nilius comandando estos tres de aquí aquí está Hydullus y aquí tenemos a Grabo aquí tenemos el manual de cómo jugar el modo TSG de Bakugan con este manual podemos aprender a jugar el modo complejo y aquí está el manual en otro idioma bien aquí tenemos los dos Bakukors vamos a retirarlos aquí está uno el otro se me fue en la tapa de arriba aquí está más 400 de poder B y aquí está el otro Bakukor menos 200 de poder B aquí está la carta gigante vean qué bonita es la verdad es que la cámara no hace justicia para los efectos tan épicos que tiene vean 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 la verdad y eso que en persona se ve muchísimo muchísimo mejor wow está preciosa este es Nilius vean la carta de personaje gigante qué hermoso precioso la verdad espero conseguir los otros dos diseños el otro sería de Drago y de Haidorus están preciosos vamos a abrir estos sobres rápidamente y bien ya abrí los tres sobres y los apilé miren este fajo de 30 cartas del juego de TSG de Battle Planet aquí estas son las cartas que me han tocado las voy a mostrar rápidamente vean estos diseños los diseños que tienen las cartas miren miren esto estos efectos están fantásticas vean muy muy bonitas te pueden tocar incluso cartas especiales cada uno tiene distintos efectos es un juego de estrategia bastante complejo y muy muy entretenido queda bastante de pensar y armar una propia wow vean que bonito Hyper Maxator Ultra una carta de evolución fantástico a ver acá se ve a Gorthion el diseño de Gorthion vean aquí está Trox Ventus Trox Pyrus Hyper Mantonoid Ultra otra carta de evolución Hyper Dragonoid otra carta de evolución que bonito Diamond Dragonoid otra carta de evolución que precioso vean aquí está el símbolo del diamante muy muy bonito y otra carta con efecto especial vean que bonito y bien esas serían todas las cartas que me han tocado en estos sobres recuerden que en cada sobre vienen cartas al azar y pues eso sería todo por el paquete de card collection que está precioso precioso vean la carta de Nilius y llegamos al plato fuerte que es este Bakugan Battle Pack el cual incluye dos Bakugan Ultra y tres Bakugan Core como para que varíase un poco tu equipo y también incluye diez Bakugan Cores además de cada uno sus respectivas cartas de personaje y sus respectivas cartas del TSG aquí podemos ver el diseño de Ultra Trox Aquos y Ultra Fang Sorbentos desde la caja nomás vean el fantástico diseño de Fang Sorbentos es una serpiente gigante y pues el diseño de Trox Ultra que ya habíamos visto antes con el Pyrus pero que ahora tenemos en Aquos atrás tenemos pues todo lo que se incluye y las imágenes de los diseños además de los Bakugan Cores raros que se incluyen que ahora vamos a ver cuáles son y bien aquí tenemos otro fajote de cartas que incluye las respectivas cartas de personaje de los Concord que se trata de Milius carta de TSG carta de TSG más carta de TSG personaje que tenemos a Trox Ultra a Dragon Knight Core a Dragon Knight Heios Core otra carta de TSG 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 y a Fangsor Ultra Ventus vean que hermoso ese diseño que está en la carta amarrando perdón envolviendo un poste de electricidad a ver a ver a ver la carta de TSG a Gorthion Pyrus otra vez ya habíamos visto que nos había tocado en un pack anterior y pues en este pack se repite a ver aquí tenemos tantos Hakukors la verdad tenemos 10 que les voy a mostrar los Hakukors lanzándolos rápidamente tenemos bastantes puños verdes ya que recuerden que para usar el Hakukors respectivo que hice en la carta tienen que poner en el campo los Hakukors que indican en la carta de personaje y pues los personajes de aquí tienen muchos puños verdes de requerimiento aquí están las características que tiene cada uno podemos ver que acá hay más 150 de poder más 2 puntos de daño más 1 punto de daño más 100 poder más 3 puntos de daño más 50 más 2 un escudo amarillo de más 50 más 1 una doble hélice de menos 100 menos 3 y otra de más 500 menos 1 vamos a mostrarles aquí a Dragonoid ellos vean que lindo 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 es vamos a lanzarlo rápidamente aquí está Dragonoid ellos que bonito que bonito tiene 400 de poder está muy bonito aquí tenemos vamos a tirar a Fangsor Ultra un Bakugan que de un diseño espectacular ahora lo vamos a ver veanlo se abre un montón y además es súper súper sencillo de cerrar vean o sea vean a comparación de Truffa con Ultra eso fue sencillísimo para todo lo que se abre esto es impresionante aquí tenemos a Trucks Ultra Acos vean esa pirueta magnífica igual al Pyrus que mostramos antes pero con detalles azules y celestes muy muy bonito vean Trucks este dinosaurio está magnífico y aquí tenemos a Nilius Darkus vean esos detalles recuerden que este Nilius es la versión Core genial aquí está Nilius Darkus un Bakugan de dos cabezas vean que bonito es ahí se ven claramente sus ojitos está muy muy bonito este pequeñín y acá está otra vez Gorthion Pyros el gorila adorable que ya habíamos visto en un pack de antes en fin definitivamente mi favorito de este pack y creo que de muchos otros Bakugan Ultra es definitivamente Fangsor veanlo que precioso es una serpiente gigante y lo mejor de todo es que es super super sencillo cerrarla ven ya está muy muy pero que muy buena adquisición es este pack también viene con sus respectivos manuales y su manual para aprender a jugar el modo simple de Bakugan y bien llegó la hora del unboxing final se trata de la máxima figura que pudo haber creado Bakugan y que su cut ha traído aquí al Perú se trata de Dragonite Maximus una maravilla en cuestión de juguetes la verdad es que es una creación impresionante hasta incluso tiene sonido y luces es es fantástico viene con un Bakugan exclusivo el cual es Titan Dragonoid y dos Baku Cords además de unas cartas magníficas que tienen unos diseños reflectantes a la luz que son fantásticos vean que precioso es Dragonoid Maximus tiene aquí su cuerno manual su boca manual y su dedito de aquí también es manual en fin vamos a cerrarlo rápidamente en una tutorial veloz cerramos bien la cabeza la introducimos hasta el fondo cerramos la patita sentamos a nuestro dragón máximo y pues procedemos a doblar los brazos y introducirlos en su pierna para que así se enganche tiene que tenemos que hacer este proceso con ambos brazos la verdad es que es bastante sencillo e intuitivo luego cerramos las dos alas se enganchan también en las piernas atrás y finalmente la cola bastante sencillo de cerrar y pues aquí tenemos a Titan Dragonoid que finalmente va a completar su evolución a Dragonoid Maximus ya que esto es en sí la dinámica de la transformación vamos a colocarlo aquí y vamos a ver lo fantástico que es la transformación vean hasta ese sonido cuando se abre es precioso la verdad es que es fantástico la verdad es es el mejor juguete que definitivamente he adquirido es es fenomenal se lo recomiendo altamente la verdad es que están volando en tiendas es está nominado a uno de los mejores juguetes del año y ya va por la delantera y como no la verdad es precioso y bien en el paquete también se incluyen dos Baku Cores y este precioso Titan Dragonoid que es exclusivo del empaque como ya lo dije antes y vean que precioso es aquí están los dos Baku Cores más 150 poder B más dos puntos de daño y más 300 de poder B además las cartas que se incluyen son súper especiales veanlas vean que bonitas tienen estos efectos brillosos estas son las cartas de Titan Dragonoid su carta de personaje ven son cartas de personaje y las cartas del juego de Tcg son de Dragonoid Maximus vean que preciosas es una carta de evolución aquí están las tres y acá está la que tiene la traducción en español que precioso de verdad son unas cartas magníficas vean incluso las alas salen del marco son unas cartas impresionantes las más bonitas que tengo definitivamente son estas y bien con respecto al sorteo habrán dos modalidades una nacional y otra internacional lo que están viendo aquí son los premios del ganador nacional de aquí de mi país de Perú y pues para el premio internacional todavía no me decido de qué cosas voy a sortear y les voy a regalar pero ustedes van a tener la posibilidad de escoger una de las opciones en Instagram así que vayan a Instagram para ver y votar qué opciones hay bien para participar del sorteo tienen que cumplir con cinco requerimientos suscribirse al canal de Sukkot Perú suscribirse a este canal seguirme en Instagram seguir a Sukkot en Instagram y compartir una publicación de mi página de Facebook los cinco links de los requerimientos van a estar en la descripción en el primer comentario de este video y también en mi página de Facebook ya saben que deben cumplir con estos cinco requerimientos para poder participar del sorteo ahora una vez que cumplen los cinco requisitos tienen que inscribirse colocar yo participo en los comentarios de una publicación de Instagram que también les voy a dejar el link abajo poner yo participo sus nombres completos y su correo electrónico con el que están realizando todos los requerimientos o sea el correo electrónico de su cuenta de YouTube ese mismo correo electrónico tienen que comentarlo en Instagram en la publicación que les corresponda ya que van a haber dos una para el sorteo nacional en el cual solamente pueden estar inscritos peruanos o personas que vivan en Perú en el internacional solamente pueden estar inscritas personas que estén fuera del Perú esas son las reglas tienen que estar cumplidas ambas y nada eso sería todo para que puedas participar en el sorteo las fechas del sorteo son pues para el nacional de Sukkot el 2 de enero voy a estar diciendo los ganadores voy a hacer una transmisión en vivo en Instagram a las 6 de la tarde hora Perú va a estar la transmisión en Instagram diciendo los ganadores del sorteo ya saben que tienen que haber cumplido los 5 requerimientos hasta esa hora para poder ser uno de los ganadores y para el sorteo internacional el sorteo va a ser el 15 de enero de 2020 tienen muchísimo más tiempo para inscribirse y compartir el video para que más personas se puedan inscribir les deseo muchísima muchísima suerte a todos ya saben que son 5 requerimientos e inscribirse en las publicaciones correspondientes de Instagram finalmente bien aquí tengo todos los Bakugan que hemos desempaquetado el día de hoy son bastantes aquí está Dragonoid Maximus posando en el medio de todos la verdad que este ha sido un video espectacular espero que lo compartan no olviden participar en el sorteo ya saben todos los requerimientos y bueno estoy muy muy feliz de haber hecho esto ya saben visiten la página de Zucot y todas sus redes sociales ya que es gracias a ellos que tenemos todos estos Bakugan en el video y nada espero volver a verlos pronto en otro video más hasta el próximo video fans de Bakugan